Hoy os presento una nueva novedad que no he hecho nunca. Sí que lo vi en una fotografía del Japón en la cual secaban sepias. Y eso es lo que voy a intentar, secar una sepia y también tiras de calamar gigante. Ya os diré el resultado. Con las patas de la sepia y otra más pequeñita, en un próximo número os haré sepia al whisky. Y cuando esto esté seco, pues ya veremos el resultado.